hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro minicurso de compuertas lógicas número 4 en este caso le toca el turno a la compuerta OR y la compuerta NOR primero vamos a explicar la compuerta OR aquí tenemos su símbolo electrónico es una compuerta OR de dos entradas si se fijan la forma es muy parecida a la sin embargo ésta está curviada en su entrada y en su salida tiene la forma también un poco curveada como si fuera un boomerang tenemos una entrada a y una entrada b y una salida x la salida x será igual a la suma de a más b su tabla de verdad es muy fácil tomémoslo como si fuera una suma 0 más 0 0 0 más 1 1 1 más 0 1 y 1 más 1 1 qué quiere decir esto significa que un 1 a la entrada es suficiente para que la salida haya un 1 independientemente de los valores que existan en las demás entradas la salida vale 0 cuando todas las entradas valen 0 la tabla de verdad ahora para la compuerta NOR es es negada o sea es totalmente contrario a lo de la compuerta OR porque porque es una OR negada qué quiere decir esto por ejemplo en la tabla de verdad de la NOR vemos que para ambas entradas cuando sea 0 tendrá un valor de 1 totalmente opuesto a la compuerta OR y en este caso si a vale 0 y b vale 1 una salida de 0 así como de una entrada de 1 en a y una entrada de 0 en b dará 0 la salida y para ambas entradas en una de a y b dará 0 solamente dará 1 cuando ambas entradas sean 0 y tenemos aquí su ecuación vemos esta pequeña esta pequeña línea que está aquí arriba escrita esto nos indica una salida negada siempre que vean una pequeña x acá a un punto a veces puede aparecer en algún libro quiere decir que es una salida negada en este caso x negada x negada es igual a a más b negada en la suma lógica negada de esto de la entrada por vamos a explicar esto aquí lo tenemos muy bien la compuerta NOR por ejemplo la podemos armar con una compuerta OR normal y un inversor una 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 compuerta NOT si tenemos una OR más una NOT nos va a dar una NOR que es lo mismo de acá estos dos circuitos en caso de que no tengan una compuerta NOR pueden armarla con una OR y una negada y aquí tenemos por ejemplo el circuito interno de un integrado 74 32 que es la compuerta OR normal tenemos sus entradas que dentro de dentro de la del mismo circuito hay 2 2 4 4 compuertas por dentro de ella el pin número 14 va conectado a positivo y el 7 a negativo podemos armarlas y combinarlas como nosotros queramos para hacer una OR de dos o más entradas y tenemos un pequeño ejemplo aquí de un circuito eléctrico imaginemos que una compuerta OR se conecta como dos switch en paralelo o sea dos apagadores en paralelo por ejemplo para que encienda el foco basta con cualquiera con que cualquiera de los dos se encuentre cerrado porque la corriente va a cerrar el camino hacia acá y va a lograr encender el foco independientemente si es A o B sin embargo si A y B están abiertos no va a circular ninguna corriente a través del foco y no encenderá de esta forma podemos entender el funcionamiento de la compuerta OR como lo indica su tabla de verdad solamente para cuando ambas entradas sean 0 va a dar una salida de 0 que es cuando está abierto al switch ahora el circuito electrónico es un poquito más complejo pero también se puede implementar muy fácilmente tenemos aquí dos resistores de 10 kilómetros conectados a bcc aquí está bcc y los dos switch están en serie con los dos resistores que van a tierra entre el switch y el resistor se saca una conexión para A y para B respectivamente de una compuerta OR y un LED que nos va a indicar cuando esté encendido o cuando está apagado o sea cuando para saber si cumple su tabla de verdad esto es para la compuerta OR solamente para la NOR es totalmente lo contrario recordemos que solamente basta poner una negada como se indica acá para convertirla en NOR o usar una OR negada también tenemos acá un circuito un poco más grande esto es para empezar a familiarizarnos un poco más con las compuertas lógicas de más entradas en este caso debemos recordar que en vídeos anteriores podemos convertir una compuerta OR de dos entradas en una compuerta OR de tres entradas esto es haciendo la conexión en cascada le llaman comúnmente la conexión en cascada de dos OR de dos entradas digamos tenemos A y B su salida sería X la conectamos a la entrada de otra compuerta recordemos que se puede ocupar del mismo integrado ya que tiene varias dentro del mismo y la salida C sería la que nos queda disponible entonces sería A B y C y su salida X ahora para hacer su tabla de verdad se vuelve mucho más grande como pueden ver aquí para que ustedes puedan identificar bien y hacer la tabla de verdad completa recuerden que son ocho columnas por tres filas para la entrada A recuerden escribir siempre primero cuatro números ceros y cuatro números unos esto es para la A para la B tienen que turnarse dos y dos 0 0 1 1 0 0 1 1 y para hacer el C tienen que alternarse entre 1 y 1 0 1 0 1 0 1 y 0 1 de esta forma ustedes pueden hacer esta tabla sin necesidad de romperse la cabeza viendo donde se repiten los 1 solo 0 recuerden entrada A para tres entradas entrada A cuatro ceros cuatro unos entrada B dos ceros dos unos dos ceros dos unos y la C es 0 1 0 1 0 1 y 0 1 su salida como es una suma para cualquier número entrada que sea 1 nos va a dar 1 y para cuando todos sean 0 va a tener una salida de 0 solamente para la compuerta NOR se invierte el resultado es decir si ocupamos una compuerta NOR supongamos que una compuerta NOR tendremos una NOR de tres entradas y este sería todos estos unos serían un 0 y aquí habría un 1 de esta forma podemos usar una NOR o una OR a conveniencia amigos les espero les espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal para que podamos continuar con tromini el curso de electrónica digital básica hasta pronto